Yo la verdad quisiera cambiar y lo he intentado pero no puedo Yo la verdad si quiero cambiar y lo he intentado pero no puedo Son mis amigos que no me dejan cambiar, las malas juntas no me dejan ajuiciar Si estoy en casa me llaman para farrear, con amiguitas que están es a todo dar Andamos por aquí y vamos por allá, la noche empieza tenemos que aprovechar Una hembra por aquí, otra hembra por allá, la vida es corta y tenemos que disfrutar Las hembras son mi debilidad, quiero ser fiel y no lo consigo Las hembras son mi debilidad, quiero ser fiel y no lo consigo A donde vaya siempre veo una mejor, y no soy pinta pero si conquistador Y que más se hace si alegría ya me dan, son el secreto de mi gran felicidad Andamos por aquí y vamos por allá, la noche empieza tenemos que aprovechar Una hembra por aquí, otra hembra por allá, la vida es corta y tenemos que disfrutar Andamos por aquí y vamos por allá, la noche empieza tenemos que aprovechar Una hembra por aquí, otra hembra por allá, la vida es corta y tenemos que disfrutar Y aunque quisiera cambiar, mejor me quedo así, más sabroso Mi ábrera por aquí, otra hembra por allá, la vida es corta y tenemos que определir Gracias.